Hoy la tengo nada más ni nada menos que a Romina, quien está ya en línea. La recibimos con un aplauso. Romina, te saluda Gustavo Magaldi desde Córdoba, Capital. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Hola, Gustavo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, bien. Bien. Todo bien. ¿Qué tal? Bueno, nos conocimos en persona, vos no te acordarás. Yo te dije muy bonita, so, felicitaciones en uno de los cortes del programa, en esta gala anterior, no, en la anterior. Ay, mirá, no me acuerdo, que ingenio, ya nos conocemos. Justo salías de donde estaban en camarines y nos encontramos ahí en la puerta que yo te dije felicitaciones. ¿Te acordás de mí? Ah, sí, puede ser. ¿Puede ser? Morochito. Después del camarín. Después del camarín, perfectamente. Tenía una campera negra. Ah, mirá. No sé si te acordarás, pero bueno, quise hablar con vos un ratito. Era el día que entraba Francisco, que estaba por entrar Francisco. Ah, estaba en el repechaje, sí. Sí, estaba en el repechaje. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Acá andamos con este día de lluvia. Ajá, acá se puso frío también. Era el esteticista. Ah, muy bien, poniéndonos en forma. Hay varios informes que leí que te sentís un poquito gordita, que te estás poniendo nuevamente en forma. ¿Qué hay de cierto de todo esto? No es que no se hace gordita, sino que, digamos, adentro de la casa... Come, come, come. Sí, sí, no, y a muchos chiquillos y... Sí, no, todo será para bajar un poquito y los demás. ¿Te sentís como la Silvina Luna de Gran Hermano? ¿Con lo que le pasó también? Algo así, pero menos, menos, porque creo que Silvina aumentó bastante más. Igual te digo que están infartantes. Vi unas fotos que hiciste para una revista de hombres impresionantes. Un aplauso. Pero por Dios, qué fotos. Las fotos mostrando la cola. Qué cola perfecta. ¿Sabés de dónde? La vi en primicia.com. Publicaron todo. Es la revista Hombre, ¿no? Sí, son las primeras fotos que hago así. Esas tiras están jugadas. Pero, bueno, hay que animarse un poquito más. Bueno, pero están muy buenas las fotos. No están retocadas, no están nada. Muy, pero muy buena producción fotográfica. Muchas gracias. Así que, para adelante. ¿Cómo se sintió la experiencia de estar en la casa de Gran Hermano, Romy? Buenísimo. La verdad es que me encantó estar juntos en la casa. Me llevo recorriendo. Sí. Ahí se nos corta un poquito la comunicación. ¿Me escuchás mejor? A ver si te entiendes. Sí, pero me llevo con todo lo lindo que me quedó en la casa. Los amigos que hice adentro. Las personas increíbles que conocí. Y, bueno, me quedo muy contenta. Bueno, ¿qué hay para la gala de esta noche que se sepa? Que se pueda saber. Esta gala se viene y cante. Así que no se la pierdan. Ajá. Ya tenemos dos en placa. Tenemos a Camila. Sí. No, perdón. Camila. No, Camila abandonó. Tenemos a Marian. Sí. Que llegó por amarillas. Y a Francisco. Que lo fulminó Camila. ¿Quién se va? ¿Marian se irá esta noche? No lo sé porque hay que ver también quiénes son los otros dos que quedan en placa. Ah, cierto. Que tenés varias opciones. Además, faltan solamente dos eliminaciones para la final. Así que, bueno, hay que ver. Yo creo que con lo que pasó hoy con Mariano. No sé si te enteraste. ¿Qué pasó con Mariano? Mariano. ¿Qué pasó con Mariano? Contanos noticias de último momento. Con Mariano. Me acabo de enterar yo. Lo que hizo que estaba en la tira de San Francisco. Sí. Y lo tiró del parque. Se le subió arriba. Y le sacó el número de lugar. No me digas. O sea, lo que hizo... Fran no va a estar en la casa. Me parece que está en el hospital. No me digas. No, no. No, no. No sabía. Esto cuando... Bueno, escúchame que se nos corta. Quedate así quietito porque se nos corta el celular, viste, las comunicaciones, cómo son. Contanos de nuevo. Bien, ¿cómo fue? ¿Y a qué hora fue? ¿Fue en el día de hoy? Hoy, sí. Hace un rato fue. Bien. ¿Qué pasó? Mariano lo quiso tirar en la pileta a Francisco. Y lo tiró en el pasto. Y se le subió arriba como para luchar. Como haciendo el kickboxing. Sí. Y lo lastimó, le sacó el hombro del lugar y le dejó. Lo dejó lastimado. Ahora estoy en el hospital. Pararon el ambulante por 20 minutos en llegar. Y Francisco quedó en el piso, no sé, en el patio, en el pasto. Y ahora no sé cómo está porque yo también se acabo de... Estalgué. No sé cómo está. No te puedo creer. No te puedo creer. Esto será... Este... Tenido en cuenta por Gran Hermano para expulsión. Ya tiene un... Yo creo que esto lo que le hizo merece una expulsión. Porque... Sí. Porque Mariano es un chico que no controla la fuerza. Sí. No es la primera vez que se muestra a ser un violento. Y además, ¿cómo las maltrata? ¿Cómo te maltrataba vos? ¿Cómo maltrata? Maltrata a todas las mujeres. Maltrata a los hombres. Sí. Maltrata a los objetos en casa. Es un chico que no puede estar ahí adentro porque es un peligro. Bien. Ya este es el claro ejemplo que faltaba para demostrar lo que es. Y no sé qué es tú. Es que haya una persona así adentro de la actividad. Es gente y es un mal ejemplo. Bien. Romina, no sé si te enteraste a lo mejor por el comentario de los mismos chicos. Estuve hablando con varios. Estuve hablando con Brian. Estuve hablando, este... Bueno, con cada uno de los que iban saliendo. Y el comentario con Maipi, con Nico y demás, era que yo les hacía que Córdoba Capital es muy chico y nos conocemos todos en la noche. Y a Mariano no se lo quiere mucho en Córdoba Capital, te digo. Porque hay... No solamente en Córdoba Capital. No se quiere en todo el país mejor. Bueno, con las cosas que debemos hacer. Porque ustedes no dicen que es un personaje súper divertido. Que acá viene todo el mundo. Pero yo creo que ya después de haber pasado cuatro meses, Mariano está mostrando lo que es. Y la gente es que es una persona que no está bien y no puede estar ahí adentro. Entonces yo creo que no es solamente Córdoba que no lo quiere. Es un país que por lo visto no se lo banca mucho. Y tiene un motivo por el cual lo bancó mucho. Bueno, Francisco, te debo confesar algo que no debes saber tampoco. Estaba al lado mío. Ustedes estaban adelante. Yo estaba atrás antes de subir al escenario. Antes de que apareciera, bueno, Jorge Arrial en la gala esa que te digo. No la del miércoles pasado, sino la del miércoles anterior. Y con Francisco pude hablar y contarle. Yo no sabía que iba a entrar. Y le conté un poco de toda la situación. De todo lo que había hecho Mariano aquí en Córdoba. Que había puesto un negocio. Donde se especulaba que vendía una marca muy famosa Dolce & Gabbana. En versión trucha. Acerca de un shopping. Que había tenido, bueno, esta problemática. Bueno, yo me sentí un montón de cosas de Mariano. Me entré de a Juan Marce que tuvo él. Y no solamente con mujeres. Exactamente, también. Bueno, se siente que es un personaje que está siendo que no lo puede poner casi hermosa. Porque estos hombres es y a él no les gusta. A las chicas no les gusta. A él es gay. No lo puede asumir. Bueno. Se habla mucho, se habla mucho en Córdoba Capital de que Mariano Verón sea gay. O sea, que él no lo quiera mostrar, que él no lo quiera mostrar es otra cuestión. Yo lo he visto de tapado de piel blanco. Y entrar en un boliche, vos sabés que en el interior no es Córdoba. Imaginate que entre alguien de tapado de piel, cejas totalmente depiladas. A un boliche top como es Cruz aquí en Córdoba Capital. Imaginate lo que fue eso en una época hace un par de años. Y todavía no era muy conocido. Me parece un ridículo, un patético las fotos que ha hecho. Bueno. Más allá de su sexualidad, no lo apoyo para nada. De cómo las ha maltratado, cómo te ha maltratado vos. Cómo ha maltratado a esta chica. A Florencia. A Florencia. A con quien está en este momento. A esta chica que... A Belén, la ha lastimado. Sí, sí, sí. Te digo porque lo vimos antes de la casa, le dejó a Moritones. No, es una cosa que no tiene respeto hacia la mujer. Y hay algo que nos sorprende... Sí. Hay algo que me... Perdón, perdón que te corté. Que nos sorprende mucho los cordobeses que estando tanto tiempo dentro de la casa de gran hermano, no concrete y se ha agarrado de esta supuesta que puede llegar a ser trans la novia con la que está saliendo. Por eso no tiene relaciones o no tuvo relaciones. No sé si te enteraste de esa noticia que salió. Porque dice que... Que no estuvo con ella. Sí, que no estuvo con ella porque dice que no le viene. Le preguntó por qué no le viene como a las demás chicas. Entonces se especulaba de que pudiera ser trans la chica que lo está conmigo. No, no, yo no sé si te atreves. Yo sé. Hola, sí. Yo la conozco y no... La vida estuve con ella, todo y para mí yo no. Esto no tengo dudas que para mí es 100% mujer. Sí creo que no está en forma de que a él no le preguntan a las mujeres. Yo te digo, es solo un personaje que está haciendo porque sabe que la parejita fue la que gasta. Y está haciendo... Y te digo que no... Yo la tengo con ella viviendo y... O sea que... Porque acá dice, por ejemplo, un titular dice... Gran Hermano 2015, la frase de Mariano que confirma que Belén es transexual. O sea, salió en primicia ya el titular. Bueno, yo estaba esperada de que no le venía hace unos meses, pero no, para mí no es claro. Te digo, porque no tiene cosas de... Es más, incluso yo vi una foto de ella de chiquita con una hermana, que era una nena de 3, 4 años. Para mí no... No, para nadie, te digo, para... Foto de ella que quizás estaba un poco, no sé, media esclachada y bueno, y parece que lo es, pero no, no, para mí no, eh. No, para nadie, para ninguno de los hombres que estamos fuera de la casa de Gran Hermano y que vemos el programa, nos parece una de las mujeres más besas que... Como vos, que han ingresado a esta nueva edición. Por favor, no, no, no. Es posible que sea transe o no pierda. El cuerpo. Además, me imagino que ustedes compartían cosas íntimas, o sea, la cama, por ejemplo, el baño y demás, y se han visto desnudas en algún momento o no. Sí, bueno, igual, más allá de eso, hay operaciones, pero yo nunca me vi nada, obvio, porque para mí no es. Ajá. Pero más allá de eso, por más, si en caso de que no fuera, si hubiera operada, es imposible, porque tiene todo, todo femenino, a ver, lo que es el cuello, las manos, las piernas, no, para mí no. ¿Y por dónde pasa? Por un problema hormonal, me decías, ¿no? ¿Con el tema de que no le viene? Sí. Y es raro, yo creo que es por el tema de, le puedo decir la anticonceptiva, porque esto me comentó, que antes tomaba y con el que después la dejó de tomar. Ah, bien, bien, bien. Y este tipo es el tema de este que te cambia mucho el hormonal. Bien, bueno. Igual, también me dijo que le solía pasar, de que no le venía por seis meses y después le venía, y después luego no, qué sé yo, ahí tendría que ir a una ginecóloga y, bueno, el verlo. Bien, bien. ¿A vos qué te parece? Esto de Mariano acercarse a ella es para tapar un poco, hacer como un abanico sobre su cara de que no es homosexual y demás, la está usando a Belén, Mariano, como escudo. No es eso para mostrar que no es homosexual. La está usando porque sabe que afuera, o sea, que a la gente le gusta ver la pareja, que la pareja da arpa, pero Mariano, mirá, te digo, yo sé que no, o sea, no digo que sea gay, capaz que es bisexual, pero estuvo con muchos hombres. Y yo lo sé. Y bueno, y un montón de cosas que me enteré que es totalmente mentiroso, todos los personajes que él inventa. No sé, por ejemplo, me enteré que es un personaje como que es muy interesado y no tiene nada de él. Tal cual. Que es de sus novios, no sé cómo decirlo. Pero las cosas que él muestra tener, los autos que maneja son de hombres grandes, de plata. Bien. Y se había hablado, se ha hablado muchísimo de la temporada pasada del verano acá en Carlos Paz, de que estuvo saliendo con Pachano. Y gracias a Pachano, que se acercó a la producción de Gran Hermano, pudo estar en el programa. No sé qué pasará y si será verdad o no. No sé bien cómo es el tema de Pachano, lo que yo tenía entendido, que el auto que él tiene, el BMW, es de Aníbal. De Aníbal. Y que bueno, que lo usa él. Eso, no sé bien si es así o no, pero es lo que se dice. O le estamos, lo estamos matando, te digo, en su propia Córdoba, Mariano Berón. Se mata solo, se mata solo con las cosas que hace. Sí. Es más fácil de asumir, que le gustan a su hombre, mi visto, que tiene que ver a la misma un personaje. Ajá, y hacerse el Ricardo Ford. Está en la televisión y en la televisión se descubre todo, no puede ocultar mucho tiempo más. Además es una exposición mediática total. No sé qué dirá la familia, lo que me llama mucho la atención, que lo escuché a Francisco hablar con Eloy, que no habla nada de la familia, no dice nada de la familia. Ustedes viven hablando de sus hermanos, de sus padres, él no habla nada de la familia. Y él no habla nada de la familia. Por algo pasa, algo pasa que no... Algo esconde, algo esconde, ya con todo lo que pasó, con las causas que tiene, algo escondiendo. Porque todos hablamos de la familia adentro, porque es normal estar hablando de un grupo de tu familia. Sí. Y él en verdad no lo hizo nunca, no habla de sus amigos, no habla de su pasado. Él esconde todo, es una persona totalmente oscura, que tiene que esconder todo, y eso, poderle por eso. Si queda nominado hoy, o es anciano, ¿te gustaría que se fuera de la casa de Gran Hermano? Obvio, es el que primero quiero que se vaya. Así que ya saben, gente, si Mariana queda en placa, por favor, Mariana al 3002. Mariana al 3002. Bueno, para vos, ¿a quién ves finalista o ganador o ganadora dentro de los que están quedando? Yo lo veo muy peleado entre Francisco y Matías. Ajá. La final. Bueno, creo que con él, él tiene posibilidades de ganar, que los juegan muy bien, y bueno, cualquiera de los dos se merece ganar el juego. Yo me quedo, yo me quedo con Francisco. Me parece que Francisco tiene este... Sí, bueno, yo particularmente prefiero que ganes Fran, que bueno, es de mi grupo de amigos que estuvo dentro de la casa, pero bueno, no, quítate la posibilidad también de que pueda ganar Matías. Bien. Obvio, prefiero sí que ganes Fran. Sí, además me llegó mucho, ¿sabés cuándo? Hace dos noches que se puso a hablarle a la cámara, no sé si fue anoche o antes de anoche, y habló a su familia, le habló en una cámara cerca de las 3 de la mañana, me quedé mirando yo, y tantas cosas dijo de su abuelo, de sus padres, de su familia, de por qué estaba ahí dentro de la casa, y me llegó muchísimo lo que lo dijo, porque lo sintió mucho. Es una persona total de transparencia, cuenta todo de su vida, cuenta de sus amigos, de su familia, cosas que bueno, como ya dijimos, otras personas no lo pueden hacer porque esconden. Pero mi padre Francisco, que es muy bueno como persona, y de repente se merece ganar el juego. Sí, sí. Porque creo que mostró ser totalmente sincero, no careció nada, no panqueció, digamos, o sea, él siempre coge los principios y sus valores. Y además tiene su público, su apoyo, vos viste afuera de Endemol ese cartel cuando él estaba fuera de la casa, el gran hermano no es gran hermano, sino está Francisco, algo así que habían colgado. Sí, totalmente. Sí, totalmente. La semana que salimos Francisco y yo, un montón de seguidoras nos decían que no miran más la mano porque la verdad que tienen que estar en el territorio. Han salido de ella, muchas veces nos hacemos, y se aburrían. Y sí, yo creo que me da mucho, a ver, me da mucha dificultad. Romy, te hago una pregunta. En el caso de que, bueno, con esto de Francisco, que a lo mejor se dislocó el brazo, no sé si puede volver, que lo echen a Mariano, que quede alguien nominado y salga más, más gente de la casa. ¿Pensás que se puede hacer un nuevo repechaje para que puedan entrar? ¿Te animás a entrar nuevamente si hay un repechaje? Sí, 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 porque falta poco ya. No es que yo tenga que estar mucho tiempo más encerrada. En el repechaje, yo no quería entrar, en el que entró Francisco, porque digo, bueno, faltan dos meses más y yo acababa de salir por una semana y como que quería estar afuera. Ahora, sabiendo que falta un mes, me coparía entrar a la casa de nuevo y, bueno, y ayudar a los que nos fueron muy buenos y siento que nos están atacando demasiado y me encantaría entrar a jugar con ellos. Pero bueno, sí, si los llegan a la expulsora Mariano, obloquen a los dos. Bien, vamos. Vamos Córdoba, todo el apoyo a Romina, ¿eh? ¿A qué número tendríamos? Gracias. ¿A qué número? ¿A qué número tendríamos? No, no lo sé todavía el número para repechaje, porque tampoco sé si se va a hacer, si lo van a expulsar a Mariano, hay que ver, vamos a ver qué medidas toma esta noche el hermano, seguramente Jorge lo van a tomar en gala. Yo lo vi cuando estuve a Jorge cuando se iba, era un muerto caminando, porque lo agotan, le sacan tanta energía a ese pobre hombre, conduciéndolo, hacen renegar tanto. Lo vuelven loco. Me imagino... ¿Cómo se está en la casa, pobre, las peleas que teníamos entre nosotros? Sí. ¿Cómo se centró la fe de orden? Porque es una cosa, una locura en esa casa. Bueno, me imagino cómo saldrá hoy, el estrés que debe tener el hecho de conducir, bueno, intrusos, la radio a la mañana y hacer gran hermano hoy los miércoles. No, 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 no. Decí que está la hija... No, 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 Jorge, a ver, es el uno. Es el número uno, sí, sí. No puede ser que haga tantas cosas y él siempre tiene la misma chispa para, para, no sé, para ayudar al público. Es un genio, la verdad que es admirable. Yo lo vi salir con una bata, pero con una cara de muerto que lo pude saludar así nomás porque estaba destruido de cansado en esa gala donde estuve presente. Sí, imagínate, está todo el día trabajando, él no para un segundo, es un genio, mal. Estaba con su hija, que su hija lo acompaña en todas las galas, ¿no? Está ahí. Amores. Amores, sí. Y Morena me divina. Me divina. Yo me hablo con ella, es un amor, está en Jorge Cirila. Bien. Bueno, esta noche adelantando es algo de la gala que no se puede perder toda la Argentina y Córdoba. Tiene que votar a Romina para que ingrese nuevamente a la casa si hay arrepechaje porque vemos que se está encendiendo o va a haber alguna expulsión, alguna sanción más de la casa de Gran Hermano. Además, Marian se está mandando muchas macanas, puede ser la gran candidata a salir de la casa con todo lo que hizo, con las pruebas semanales. No, yo presiono, presiono que si a Mariano se hiciera ampliar acá, te juro que quiero que se haga a Mariano. Marian, ojalá que llegue a las 25, que Mariano está jugando bastante bien. Ajá, bueno, entonces, decile eso, decile eso. En tu boca te está escuchando todo Córdoba, todo el Valle de Punilla, donde estamos llegando a través de 101.1. Yo voy a ir a visitarlos, en mi canta. Encima, Carlos Paz, no conozco. Bueno, decile a toda esa gente que te está escuchando que lo saquen a Mariano. A ver, ¿cómo sería, Romy? Total, gente. Saquemos a Mariano y metamos a Romina. Saquemos a Mariano y metamos a Romina. Romy, te quiero agradecer muchísimo una gala para invitarlos también, que no se pierdan con todo lo que me contaste de este accidente con Francisco. No, no se pierdan porque va a estar buenísimo. Hoy cambia totalmente el juego de Gran Hermano, así que no se pierdan la gala esta noche, que va a ser una bomba. Bueno, te mando un beso muy grande y gracias por ser tan buena onda, tan buena energía y tan bonita, ¿eh? Tan bonita. Ay, bueno, gracias a vos. Gracias por habernos llamado. Bueno, un beso muy grande. Gracias, Romy. Besos a vos. Ojalá entres en la casa y ganes. Un abrazo grande. Ojalá, te digo. Chau, chau. Romina, ex integrante de la casa de Gran Hermano, hoy con nosotros contándonos esto del accidente de último momento, donde Mariano se peleó con... bueno, hizo una broma, o sea, hicieron una lucha y dislocó a Francisco, ahí cerca de la piscina. ¿Qué pasará en la casa de Gran Hermano esta noche, Dios Santo?